YOLO, gracias por estar ahí Listo Entonces, Mario Bros. 3 Ah, claro Esperad, hubo un error ahí Un error en la Matrix Listo Oh, César, llegaste de la escuela, mi amigo Me equivoqué Ups, me atoré Aquí debe haber un bloque a escondido Todos lo sabíamos Sí, YOLO Gracias, Alex Pro No es que te toque el mando a tu YOLO Ay, morí Ah, no te quieres espalnear, Crash Anúnciate con otro ¿Por qué rayos Alex Pro no venía? Porque estaba ocupado Así no tarea Ok, no quiero morir otra vez con esa cosa Ok Estoy manqueando Ahí está Ahora destruye esa caja Ah, no la destruí Bueno, no importa Viendo el último video de Zeta de este juego Descubrí una cosa Ups Ah, bolita de fuego Ah, me encerró esa bola de fuego Continue Pero les decía Que vi el video de Zeta Y ahora ya sé Que tengo que aplicar La de Wow La de Speedrun Al llegar a la meta No lo sabía Corre Speedrun Tengo miedo Tengo miedo Ay, fallé Ok Me morí Qué tonto Ay, brudería ¿Me estás viendo en la tele? Sí Ah Ay, qué bruto Pocale Gracias, cielo Me lo merezco Por bruto Ok Ok, esperen Me acabo de dar cuenta Que dice Mega Man Y ahorita no es Mega Man Ahorita es puro Mario Bros Listo Tres espectadores ¿Qué les pasó? Mejoré la calidad de la cámara Se ve mejor, ¿no? Antes se veía medio borrosa Y opaca Ya se ve más natural la luz Wow Lo maté de suerte Ay, gracias al explotación Hay un fail justo ahí Muere cabezón Mejor así Porque Siempre se me va a ir por allá Claro Todos sabemos que se iba a ir por allá ¡Vuelve, estrella de mal! Ay, estúpida estrella César se fue Creo que sí Nos abandonó César Uf Ok ¡Uf! Ay, rayos Quería aplicar la Speedrun Francisco, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? A lo mejor está No, no lo sé ¿A qué te miento? A lo mejor ya no quiso estar aquí Ya le caemos mal El video se te me enseñó esto Ay, fallé Tengo que aplicar antes Ok Quiero hacer trampa nada más Aquí voy a hacer trampa Es que quería FIFA, yo creo Ah, aquí no se puede Ok Es cuando pasa la boquita, ¿verdad? ¡Sí! Ruling Raid Gracias Yo no Pero aquí no No, no voy a hacer trampa Bueno, pero tengo ganas de hacer un experimento ahorita Dame un hongo ¡Ah! 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 ¡Me salió Alex Wraith! Matemos a este Tú me dijiste aquí a Alex Pro que lo matara ¿Qué bloque tenía que destruir este? Ah, este no destruye bloques Este lanza boomerangs Basta de reír Ah, olvidé que aquí tengo que ir por la La cosa Una vida extra No Se fue la vida Ah, la aplasté Ok Tengo que dominar esa técnica Recuerda la técnica Recuerda la técnica Técnica, técnica, técnica Técnica Ok, castillo La última vez morí aquí Aquí perdí y reinicié todo Ok, con cuidado Nivelazo ahí Gracias por tu nivel, amigo Nivelazo Para andar de payaso Dame un hongo ¡Ah! Para allá ¡No! Ah, estúpido hongo Mejor ir por arriba A pelear ¿Tú vuelas ya? ¿Tú ya vuelas? No, tú no vuelas todavía ¡Oh, pero sí brincas! ¡Oh, se vuelve un loco! Gracias, Alex Pero lo primero que me dijiste Fue lo primero que hice Ok, no moriré ahora Tendré cuidado Cuidado ¡Uf! Gracias, Yolito Sí fue sal Ok, tengo que golpearlo más para acá Para que se vaya para acá ¡A correr! ¡Corre, cabezal! Muere ¡Muere! 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 ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Ven ahí todos! Mi celular vibró ¿Lo mato? ¡Lo mato! Ok, matémoslo, gracias por el GG ¡Muévete! ¡Dame algo! ¡Genial! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Qué emoción! ¡Suscríbete! Esperen, ¿se muere está vibrando? ¿Wenzel de Kouachi? No ¿No qué? No sé si es mío, no, pero no sé si es mío ¡Es el mío! ¡Oh, tengo una videollamada! ¡Esperenme! ¡Esperenme! ¡Es mi novia! ¡Y está en Canadá! ¡Esperenme! ¡Los perderé un segundo! ¡Suscríbete! ¡Esperenme! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Amigo mío, estás soberanamente... Pendejo... Amigos, son tan fieles, los quiero tanto. Extrañaba a mi novia. ¿Qué hacen reír? Acabo que ni quería ver... No, que sigue aquí. Iván también. Ah, es que en Cuba, para los que no sepan, no hay internet. No existe la telefonía móvil allá. Bueno, sí existe, pero es carísima. Ah, y no hay internet y wifi como lo conocemos hoy nosotros. ¿Tú le traes portación? ¿Qué es un rave? Un rave es ir a otro canal de alguien que está en directo y suscribirnos a su canal. O sea, todos mis viewers se los mando a él y nos suscribimos a su canal y el chiste es que esa persona... Lo sé, este ring baila hermoso. Esta. ¡Al fin, César! Es una película increíble, es la mejor película. No la pudiste ver, que se la perdiste. Bueno, pero les decía, un rave es eso. Entonces, todos nos vamos... Todos nos vamos al canal del otro directo. Nos suscribimos. Dejamos el hashtag Rulink. Rave es rave, no rave. Buscaré el minuto. De hecho, no salió la cara, que nada más estaba su cabello. Y... Así que acabo el directo, Flux. No, no lo acabaré, amigo. Y entonces nos suscribimos. Y todos... Y el youtuber debe de notarnos. Por eso necesitamos hacer insistencia en que estemos en el YouTube. Hacemos el rave. ¿Tu novia está ahí? No, mi novia está en Cuba. Mañana no tienes clase, César. Genial. Y entonces, ese youtuber le dice a sus viewers que se suscriban a nuestro canal. Bueno, a mi canal. Ustedes me apoyan. Yendo al canal, cuando les diga, vamos a su canal, hacemos un raid. Pero el raid se hace cuando yo ya voy a acabar el stream. No cuando... Bueno, no sé si se puede hacer a mitad. ¡Sí! Pero bueno, entonces, el chiste es ese. Y entonces ya están advertidos. Para que lo próximo es que les diga raid. Ya saben, el... Es Rulink Raid. El hashtag. Hashtag Rulink Raid. Y vamos al otro canal. Que yo les ponga el link en los comentarios. ¿Te ayudo recomendándote? No, que tú solito tienes que lograrlo. Ay, Pubechi tirando cosas. Exacto, así yo lo. Gracias. Pero ya, vamos a jugar. Y me encanta. Todos se quedaron mientras estaba hablando con mi novia. Gracias a todos por el apoyo. Veo que sí me quieren. Yo creí que no. Te ayudó el Pubechi. Sí, me ayudó Pubechi, Kebs. Pero es mi hermano. Acabo de morir. No, desde el principio. No, mijares. Ay, se ve un bruto. A ver, espérate. Sí, no te preocupes. Ya. Yo soy tu mayor fan. Podríamos hacerlo, Kebs. Pero... Acuérdate que yo nada más hago... Publicidad de gente... Amable. Yo soy el fan dinosaurístico. Eso es cierto. Y gracias a Alex Pro. Se les aprecia muchísimo. Y se quedaron hasta que terminé de hablar con mi novia. No esperaba eso. Ah, sí, soy... Podríamos hacer aquí un mirar. Ah, la maté porque soy invencible. Espero que sea un mirar. Ah. Ah. ¿Qué pasó con mi...? Miren a mi Link Bailar tan hermoso. Un día te haré publicidad, Kebs. ¿Usa la trampa? ¿Cuál trampa? ¿La de las vidas infinitas? Se va para acá. Vamos. Ningún like Dejen sus likes compañeros César Y si me mentiste César Van para César Y puro modo ahorita escribiendo César Truco Si logré el truco Al rato Francisco Ahorita no Cuando acabe el stream hacemos eso Y después viene FIFA Ahora si te complaceré amigo Vamos a echar unas sueltas Dejen mi like Gracias Necesitas un programa de streaming Que es A ver igual hay muchos tutoriales en internet Aprendí la técnica bien ¿Verdad amigos? No Cállate Pumichi El comando Patricio no lo ha agregado Yolo Gracias por recordarme Ah El castillo ya Usa la trampa Rolín ¿Cuál trampa? ¿De qué hablas mi amigo? Discúlpame Pues no vas a poder Que Al save No No sale la trampa Pone el comando a la madrid Voy a poner a la mandril El lunes voy a salir a las 8.20 ¿Por qué tan tarde amigo? Uy Hojita poderosa Hojita poderosa Vámonos Está lejos tu preparatoria César 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 anguila Ok ¿Qué hice? Perdón A lo mejor no te gusta que te digan César anguila Anguila A lo mejor te traumó de pequeño Que alguien te dijera así Y yo bromeando No volveré a decirlo Perdóname amigo Ay Tonto fuego Vamos Iba a volar Exacto Ese link me encanta Baila el ritmo de la música Muere Muere Oh cielos En serio En serio Amigos Neusito Neusito su apoyo Quiero comprar un micro de buena calidad ¿Qué creo que pase con Keylor? Lo venderán Por lo mejor uno va a Champions Y uno va a A Liga Necesito su apoyo Mi idea es En las Mario Parties ¿Qué Mario Parties? ¿De qué hablas? Ah Gracias Me voy a tener el apoyo que quería Bueno a ver si me pueden apoyar con eso Si ustedes gustan Necesito comprarme un micrófono de buena calidad Para poder hacer mejores streamings Morí No sabía que ya estaba desbloqueado el tubo Mentidez en todos Ay ay Cesar Ya sabes que nada de palabras así No ganarás su link Gracias Que yo también te quiero amigo Exacto Alex Pero eso iba Pero si no puedes no te preocupes Necesito un micrófono Cuesta un micrófono Cuestan 200 pesos Como 10 dólares aquí Ojalá se pudiera Yo sé que muchos no Esos directos son ilegales Francisco Te pueden de hecho Hasta meterlo en la cárcel Por eso Ah si Dame el honguito Ahora si Ahora quiero seguir Invencible Dame el honguito Secreto Hay un secreto Allá arriba No No hay secretos Bueno si hay secretos Pero evidentemente Yo no puedo Ok no puedo morir Aquí otra vez Ok pude haber muerto El Kev se está deprimido Déjenlo en paz Es un dinosaurio triste Banana Si Francisco Esos son ilegales Más vale que no los hagas Porque puedes meterte En problemas Yo también quería hacerlo Pero Es ilegal Retransmitir su Sus cositas Solo el sol Me va a perseguir Es el sol malvado De Ay lo logré Juan Carlos Bienvenido Un tornado Buenas 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 Juan Carlos Ok ¿Cómo pasa este remolino feroz? Sale Alex Que descanses ¿Cómo pasa el remolino? Alguien dígame Remolino No me saludaste David Hill Pensaba que no ibas a hacer más directos No vi mi notificación Perdón por llegar tarde Perdón David Hill No te leí Ok Dije en el directo amigo Que iba a hacer Al ratito Después de ese Brinca Es por arriba Ok El salecito Se volvió loco Lo hice Alex Pero morí Pero gracias Ya entendí a qué te referías A ver ¿Qué es esta caja musical? No la sé Usemos el poder tanuki Ok Me ayudarás Pon la que envía Por favor te la pongo Yolo Ay Perdió el poder tanuki Ay Ahora perdió el poder grandote Wow ¡Sale Juan Carlos! Que descansen todos Los que ya se van Ahora te la pongo Yolito Yolito bonito ¿Dónde está la que mandaste Yolo? Chao Ruling Saludos desde Corea del Norte Nos vemos Juan Carlos Que te vaya muy bien ¿John Carlos? ¿John Carlos? ¿Boda qué? ¿Qué es la P? Tengo curiosidad de saber ¿Qué es la P? ¿Qué onda? ¡Pubechi McMuffin! Sale pues Al explotar Que te ve muy bien ¿Qué pusiste? ¿Diez horas de eso? No lo pondré amigo No sé qué usé Ahí está Oh todo el tiempo Voy a velocidad ¿Voy a velocidad P? Bye Pubechi No Cappuccino Te mando saludos McMuffin ¿Si te dije? Y digo Hola Dice hola Pubechi Wow Los esquiva los dos Soy asombroso Vamos a ver Letesta que el sol Me ataque a sellar Uy el del sol maligno Altrás Nadie Suelecita Recuerda la técnica Recuerda la técnica Técnica poderosa Si Técnica 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 ¿Cuál debería desbloquear? Debería desbloquear Este Pero antes Se va con su Do it Todos lo sabemos Ponme algo más corto Angelito Ahí sí A ver Ay que ya volá Yo sí lo lograba Ay Orquería Macbuffin No morí Yolo No Te quitas el mod Sí Yolo No te obsesiones Tanto Te di el mod Aprovechalo En serio No te vuelvas Loco Soy un manco De verdad Vamos a la caseta Toad Pick a box It contents Will help you Dame esta Ay yo para que quiero flore ¿Qué otros comandos hay? Hay muchos Está el comando SAD Descansa Alex Pro Ya vete a dormir Si mañana no te levantas Buen comando Ah se fue Que sad fue eso Exacto Ese sí fue sad Pero no sonó Vuelve a tirar Macbuffin Ahí hubiera quedado perfecto El comando sad Por ejemplo Hubiera sido una gran demostración Pero no lo fue Me volvió a caer No te estás hablando Muffin No sé por qué No te quiero el comando Los comandos Huelen el miedo No dejes que sepa Que tienes miedo Se soltó Ok Vámonos Normal Olvidemos Eso No Ay 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 Macbuffin Cuidado con ese lenguaje Gracias Yolito Ahorita lo Reviso Otra vez La reconstitución De Mario Cuatro viewers Qué sad Gracias por el bruto Soy un bruto Un chel ¡Ah! No tipos No te preocupes con fin, solo cuidado. Está kawaii la canción. Uy, recupera mi hojita. Miren a Link bailar al ritmo de la música. Link baila al ritmo de todas mis canciones que pongo. Como dice Francisco, no te preocupes, amigo. Vamos. Vamos. Ok. Si me van xd, xd, xd. Ay, ay, fail mío. No, perdí mi trajecito. Exacto, el Link baila al ritmo de ser hermoso. Eso sí fue sad. No, esto también fue muy sad. Ay, tanto Mario, perdió sus poderes en segundo. Lo pisé, lo pisé con la cabeza. Digo, con la cabeza, con el pie. No funciona tan segundo, McMurphy. No sale doble, ¿ves? Sí, no sale doble. Tan seguido no sale. Si lo spameas en chatbot, como que no reacciona. No hay que spamearlo tanto. Es como, es como una mujer, hay que tratarla con cariño. No la puedes presionar o se enoja. Buena elección, enviarlo. Acabo de saltar esos ajitos aquí. No. Muele. ¿Qué me dará si me espera? Ahorita que cabe la pongo No, curiosidad A Link le gusta mucho sobre la música Una, dos, tres ¡Qué bruto, pocalicero! Gracias, Muffin Olvidé al remolino feroz Escribe el comando a comandos, Muffin ¡Wow! ¡El sol me devoró con su ira! Que todavía no está lista esa com Esa Esa Hoy no iba a jugar Smash, Juan Carlos Smash es para los días Se me olvidó Bueno, pero hoy no ¿O querías unas retas de Smash? De hecho, Pubechi y yo ¡No puede ser! Pubechi y yo estamos pensando en Ya hacer nuestro canal Ay, no fue comentario Yo lo leí Y ni siquiera estaba sin comentario De verdad ¿Cuánto dura? Yo no Ya va a acabar, espero Ya Adiós Estaba buena, pero Ahora toca la otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La once Esta tortuga fea Me pide ¡Uy! Lo logré De puro chorro ¡No! 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 Tengo miedo Ay, se me come Ahora se me ha hecho Que no lo dices Ay, mi novio me está mandando fotos Discúlpenme No puedo yo saberlo No, no es el pack Son sus fotos del viaje Gracias Yolo Yo no sé por qué volverá a salir Broly No la sé, pero Me gusta que salga al fin Un Broly canon al fin No sé con qué se buggeó Ah, vamos a ver Creo que estos streams se hacen más dinámicos Con comandos de sanidad Esa es la padre de los comandos De hecho voy a hacer un video tutorial De los comandos, amigo Video tutorial Se lo pueden compartir a todos los streamings A los streamers que conozcan Bajó del cielo Esa tortuga para matarme Esa tortuga es como Satanás Bajó del cielo Vamos para traer muerte y destrucción A mi amigo Mario Lo esquivé genial Eso se ve genial Lo estaba haciendo tipo speedrun Lo estaba haciendo genial Lo estaba haciendo genial ¿Crees que van a salir Bardock Y el hermano de Vegeta? Quién sabe El hermano de Vegeta Pero Bardock podría ser que sí Ok, vamos a usar esta Porque siempre me hace falta Ahorita la pongo Yolo Está una música ahorita No sé si es tan desesperado Ay ¿Qué repiesto este nivel? No se escucha Ya la puse Ok Veamos Si es el A Esta Dos vidas Ok, ya acabó Va lo que yo lo mando Haré un directo De Oh, una puerta secreta Haré un directo De Dragon Ball Este Fighters Tengo muchas ganas Dame algo Genial Si la puse Si la puse Yolo A ver No sé por qué No sonó Ah Estúpida Cola Ahorita la subo A ver Es muy desesperado Yolo No te desesperes Eso fue un troll Eso fue un troll Me trolleó la resbaladilla Yo bien feliz Dejando mi lugar Por la resbaladilla Exacto Hay 20 funcionarios De comando Malvuti Ay, qué bruto Miren a Aldick bailar Y él se ve genial Con eso No Gracias William Pretexto Ya me está bailando Movimiento naranja Ay, sí es cierto Como nuestros amigos Españoles locos Ahora no he visto a Pablo ¿Qué le habrá pasado? ¿Estará muerto? Ojalá no Me caía bien Era un chico agradable Soy gualamar de elegante Uh, la, la Señor francés Ok No me dejaré trolear de nuevo Ay, eso no lo vi venir No 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 ¿Qué es esta cajita musical? ¿Qué es esta cajita musical? ¿Qué hace por ahí? Volví a morir de la misma manera No puedo matar a ese tipo Tranquilo Exacto Eso me estresa más Tienes toda la razón Ese es el sentimiento Que tengo en este momento Este es el sentimiento amigo Gracias por describirlo Cuidado Me frustro más Por perder niveles fáciles Ok Aquí Ahora por el otro lado Vamos a ¡Ay! Tortuga resgala, o sea Muere Ok, ya no moriré, ya no moriré Ya gané, ya gané Era lo último, ¿verdad? Era lo último Vamos a ver, bro Nos esquivamos y... Sí, ya vi, subimos Eso del RATE funciona muy bien Aunque son suscriptores que jamás vendrán Pero funciona bien Si somos RATE ahorita otra vez, llegamos a los índices ¡Wow! ¡Wow! Eso era frampa ¿Cómo puedo mandar canciones? Este... Tienes que pedirle al moderador Que las busque Mi amigo dijo que rompiera Este Y me equivoqué, creo Eso me había dicho Alex Pro y fallé, creo Pon el traje muy listo ahí ¿Solo un honguito? Ok Ah, sí, que terrible El rey se volvió Una araña Algo mal que me pase la canción De más Intosh Plus Soy increíblemente rápido ¡Wow! Voy muy rápido para este... Se me acabó el poder, justo Cuando... Cuando me lanzaron las porquerías Bravo Tengo miedo ¡Wow! Esa bala bajó ¡Wow! Lo esquivé como... Un PRO Eso se ve genial ¿Vieron? ¿Vieron cómo esquivé eso? Fue genial ¡Uf! ¡Ja! 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 ¡Porquerías! ¡Muera! ¡No se la vi de manera esa! ¡Uf! ¡Qué bien! ¿Qué tiene tanta suerte en este? ¡Muera! ¡Ay! ¡No! ¡Uf! ¡Le gané! ¡Dame el báculo! ¡Brinca! ¡Ay! ¡Fallé! Fue patético ¡Muera! ¡Muera! ¡Porque me lo ordeno! ¡Porque me lo ordeno! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Creo que el comando SR ya funciona A ver, inténtalo... Este... El comando SR ¿Cómo funciona el comando SR, Pubechi? Sí ¿Mmm? El comando SR, ¿Cómo funciona? ¿El comando SR? Sí ¿Pues lo... ¿Lo quieren de una vez o...? Sí Este... Tienes que ir al canal de Nightbox A este... A hacerte un login Y después de eso conocerlo con YouTube, obviamente ¡La regué! Espérame, ¡La regué! ¡Acaba de reiniciar todo el juego! Tengo que volver a pasar al nivel 2 Tengo que volver a pasar al nivel 2 ¡Estoy bien idiota! Bueno... ¡Fail Ruling! ¡Fail Ruling! Fue como un restart en... En... En Mario Maker ¡Fail Ruling! 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 ¡Prínica! Imagina que la princesa te dijo que está sola en el castillo y te espera Mario. Buenas tardes, McMuffin. Aunque Link se mueve demasiado rápido para esa rodita. Ok. ¡Biancarlo! ¡Hola amigo! ¿Dijo aquí en K. Rool? Oye, estoy atensionado ya con eso. ¡Gracias! Te veo, lo haré por ella. ¡Vengan todos en directo de UCI! Ok, alguien banea a Veo. Así no se vale. Es con Raid. Es con Raid. ¡Baneen a Veo! ¡Baneen a Veo! Por favor, baneenlo. ¿Desaparece? No aparece, me veo. No se vale eso. Es plausible con Raid. Con Raid se vale hacer eso. Sin Raid no. Sin Raid no se vale eso es robar subs. O Blue West. ¿Ya lo banearon? Gracias por banearlo. Eso no se vale. Eso no se vale. ¿Sabes cuando Mario salva a Peach? Me defensa ni Mario enseña nada de eso. Ese es mi sueño. Yo nomás estoy disparando mi código de la beta de K. Ay, yo lo tengo que registrar, se me olvidó. Me lo mandaron. Para la play. Por ese lado. Lo haré en directo y ustedes verán mi código y me lo podrán robar. Ay, se entró de ahí. Vamos a ver qué hay. ¿No puedo entrar? A ver. No hay de qué ya encarnó. Ay, no puedo oírlo. Necesito ser chiquito entonces. Ok, ya estoy haciendo esto mejor. Ya no estoy moviendo tanto. Estoy mejorando en este Mario ya. Mira, comienza a hablar y la riego. Wow. ¿Cuándo me haces más tooling? Ya te dije, McNulty. Tengo muchos más. Hoy hay muchos, de hecho. Ven, Carlos. Qué gusto verte. De nada por agregarte. A ver cuando echamos unas ratas de algo. Bueno. Ay, ¿por qué apareció ahora ya? Uy, quiso musical. No hay de qué te adeo. Nada más con banarlo un rato. No, no. ¿Qué necesitas para darme más? Ser un suculento muffin que sea fiel a este canal. Solo los muffins suculentos pueden ser parte de este canal. ¿Eres un muffin suculento? ¿Qué tan suculento? ¿Eres de chispas de chocolate? Si eres de chispas de chocolate, seré fiel. ¡Oh, miren esto! No lo conocía. ¡Oh, atajo! Eso no lo sabía. Bien. ¿Tienes chispas de chocolate? ¿Eres de Oreo? ¡Oh! Ay... Gracias Muratmuffy, te haré más cuando tengamos alrededor de 20 viewers al mismo tiempo, y no se vea nada más saturado de todas las herramientas, sino también de viewers. Momentáneamente te lo daré a nadie, pero más adelante. Cualquier raid es con R-A-I-D, no raid con... Una duda, ¿cualquier raid es en cualquier directo o en cierto raid? En el directo que tú quieras. Yo lo hice en un raid con viewers poquitos para que se pudiera ver en los comentarios. Si es un stream que tiene 800 viewers y está en la rola ya, pongamos mejor esta. Si es un canal que tiene 800.000 viewers, si decimos raid y somos solo 10, se opacan en los comentarios, entonces hay que solo en un canal chiquito. Yo elijo cual. No, trata de ser, que sea de un contenido que a mí me guste, o que yo también haga. Ahorita fue de Smash. Aunque a mí me gusta Smash. Porque a mí me gusta Smash. Turururúúú, turururuú, tururururú. Turururura, tururururu, tururinurí, turururarrít meu, tururúquiba, turur най, tururaffinto... Ay, volví a fallar! Lo sea sin ese. Siempre desde los streams del panel siempre dientes cosas que tu puedes quedar bien lo que hablan, y que todo este mes no es un color. El rave, como decía, nomás es eso Si, en nuestro caso, 200 subs el domingo Ojalá, Francisco, ojalá Oiga nomás ese rolón ¿Se baja la música de Mario? Bueno ¡Salí volando! ¡Ay, ese remolino me ha matado! ¡Wow! ¡No esquive! ¡Wow! ¡Go, go! ¿En serio? Eso pasa, Tadeo Vi que ya llegaste a los 100 subs, ¿no? Bueno, no sé si en este o en el otro canal Hagamos esto ya con clase He aprendido a jugar mejor esto ¡Oh! ¿No has llegado? ¿En serio? ¿En ninguno de los dos canales? Tiene 3 subs Pero no había subido en tu historia de Instagram que ya Solo en pavo Ah, bueno, pero es lo mismo, ¿no? Lo logré No ¿Quién sigue por ahí, amigos? Voy mucho mejor ¡Oh, cielos! ¿Qué es eso? Ok, aquí quiero hacer trampa Quiero saber cómo hacer ¿Qué es eso? Ok, 1-Up y 10 Ok ¿Tú qué ves? Ok, entonces el 1-Up y 10 Esta por acá No Era esta Y esta Esta era acá Ah, qué buena memoria Otra estrella Ok, aquí hay que salirse Ay, morí No sé qué es, pero ok Ok, es un honguito Ah, esta es una flor azul Genial Otra vez la flor azul Tonto Sí, genial Ok, aquí tengo más tiempo Aquí estoy haciendo trampas Porque quiero saber Qué había A ver, aquí Y aquí ¿Tú qué eres? ¿Otra flor azul? Ah, hice la de 10 Ups Ok Vamos a hacer la trampa ¿Qué traes Alex? A ver Espérenme ¿Qué es eso? ¿Es esta? Ay, me equivoqué No Te observo, Rulink Gracias Sin trampas Ya sé, quiero saber Qué pasa si juntas todos Estoy derrumbando Esto es acá Ok Tú quieres 20 con 20 Y flor con flor A ver ¿Qué pasa? ¿Me da toda esa? No me dio nada Lo conseguí todo No me dio nada Qué basura A ver Ups Qué babosa Se les derrumbando En la Play Store Eso se llama Estafa Yo también Lo llamo Estafa Tadeo Ah, otra vez esto No, por favor Oh Ahorita voy No sé Ni qué está sonando Ah, el tema De Gohan Enojado Ay, Yolo Se vuelve loco Con sus Rolitas ¿Qué crees Alex? Ya había logrado esto Antes de que te vayas Había logrado esto Y por accidente Cargué mi partida En vez de guardar Esta La nueva En el mundo 3 Cargué la de mundo 2 Y entonces Reinicié el mundo 2 Estoy bien bruto Pónganme 8 Creo que Me mataron Manquía Runlink Manco El viejito gritando Ahora soy Mario Fuego ¿Pero qué pasó? Estaba deslizando Como un Delicioso Mario Deslizador Ahorita me dices No te vayas Alex Porque hace rato La regué No sé Donde es La tercera No te vayas Es que No sé Donde es No Muerte De nuevo Gracias Es que No sé Donde es Lo del Hammer Bro Que me dices Tanto La música Se está Reproduciendo Si ola No Acabo de Manquear Adiós Ok Aquí no recuerdo Cómo era Creo que era Este Y eso ¿En qué me ayuda? No entendía ¿En qué me da? Si yo también Ya estoy ganado De los 200 subs Gracias Tedeo Estoy a 15 Ayer estaba Como a 27 Creo No me acuerdo A 23 ¿De qué hablas Muffin? ¿Qué es un insulto Para ti? Espero que no seas De los que se ofenden Por todo Necesito que me Ayudes En decirme Donde es Lo del Hammer Bro Alex Pro Discúlpame Se me olvidó Decírtelo Otra vez Exactamente ¿Dónde Y cómo? Es que no sé Cómo Soy manco Para esto No Perdí mi poder Hermano Brian Ya se durmió No No he visto Ese video Magmuffin Es un mix Compartir Subs Todos Suscríbanse Al canal De Tadeo De una vez Y Pubechi Pubechi Está jugando Smash Con un tipo Al que le hice Raid Ya Prefiere ver A ese tipo Que a mí Ese es El peligro Del raid A ver Dime Nada más Rápido Este ¿Dónde es Lo de la roca? ¿Sigues ahí Alex Pro? Pues pon Tu otro canal Y regresa Ahorita Lo pondré Magmuffin Gracias Francisco Tus seis Son apreciados Le doy click Le pucho A Le pucho A Lo apreciaron Mata al Hammer ¿Pero en dónde es? Es que necesito pasar Primero por aquí Bueno Ir al nivel 4 Me cuesta más Mucho el nivel 4 A ver qué hay aquí Ay Ay Para Koopas Digo para Wombas Pasa al nivel 4 Le haré caso a mi amigo Ash Y tú eres un pavo ¿Pavo es un pavo? Ole ¿Vieron? Escribí su boomerang ¡Boomerang! Wow Eso estuvo cerca No me algo ahí Va a querer Le pasé un poco rápido Va a querer Al fin tengo Poder Ok Ay Eso no me lo esperaba Miren Oye Esa porquería Hay que matar al Hammer Bro Marica Martillo Ahora voy a la parte superior Ahora voy a la parte superior Del mapa Aquí O en dónde Ups ¿Dónde? Aquí Acá ¿Dónde? No importa en dónde Solo tengo que usarlo así Y ya Usaré en la esquina Aquí Ok ¿Dónde está el martillo? ¿No lo agarré? ¿Qué pasó con mi martillo? No está Ah Abajo Me había preocupado Ah Ok Pensé que era la derecha Me había preocupado Oh Un camino secreto Genial La tercera flauta Gracias Alex Pero ya te puedes Ir en paz Ay Ok Usaré Trampa Señora Puff Se acabó Flauta Sale Alex Pro Adiós Buenas noches Está muy misterioso Ese lugar Gracias Alex Pro Uh Renita No tenía el de Renita Todavía Usemos otro Power Up Aquí Usemos la hojita Ya vete Al último mundo Al rato Ahorita lo haré No No las usaré Bueno Ya las usaré Pero Quiero hacer esto A la normal Ya Alex Pro Espérate tantito Voy a hacer raid Voy a hacer raid Este Ya acabó este mundo Acabó este nivel Y ya No te vayas Alex Pro Voy a hacer raid Ya voy a acabar este stream Acabó este nivel Y ya Apúrate pues Porfa Ahí voy Ya nada más acabó este No voy a pasar el castillo Ahorita lo pongo Para Mufin Bueno Ok Nos vemos Ya me suscribí Pabito Ok Vamos a hacer raid A ver Vemos que Otro canal Ahorita tiene Cosas Denme un segundo Busco un canal Vamos a hacer raid Este tipo Sigue aquí En vivo Este Este se ve bien Ok A ver Ahí les va ¿Lo vas a volver? Si Vuelven un ratito Ay perdón ¿Dónde está la página? Ah es que aquí no se puede Tengo que ser en el otro En el otro Aquí Ahí va Pónse ahí Si tienes razón Para que no se por Si no Moriré Ok Ajá Exactamente así Alex Pero justo como lo acabas de poner Todos a este canal Pongan Ruling Raid Todos los que están aquí McMuffin Aquí vamos a hacerlo Todos a este canal Ruling Raid Cinco Cuatro Tres Ay respire El Povechi todavía no está Ruling Raid Ya Go 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 Suscribanse a todos Ya saben Suscríbanse a todos Ya saben Nada más para darle subs Al compa Sale puedes Alex Prueba Chao Gracias por estar aquí Ahorita regreso Con todos los demás Ops I forgot about that Wow I actually read that so hard I actually read that so hard I was like watch him like Bike into my head The bike isn't gonna hit me But my head will hit him Yo What's going on guys Thanks for the What does that say The Ruling Raid Thanks guys Thanks so much What Runnin Raid Good thing we ain't roaches Am I right Thanks Thanks Oh it is Ruling It's uh Ruling They're shipping Alright Hero wins Keep going with the good content My friends Ruling Ruling Raid Thanks guys Thanks for Thanks for dropping by For the raid I appreciate it Thanks a todos amigos Por estar aquí Lo tengo en la transmisión ¿Cuánto tardas? Unos Cinco a diez minutos Voy a hacer un poco de stream Ahorita regresamos Gracias amigos Ahorita nos vemos Bye bye Ojalá alguien se suscriba Ahorita nos vemos entonces amigos Disculpenme Chao Ehorita nos vemos